¡Suscríbete! 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 Como un hombre bueno, queridos, amoroso y alegre, tolerante y a nosotros que nos ayudemos a defender estos discípulos. Tenerlo siempre en nuestra memoria y encontrar resignación. Estas son unas dificultas palabras que yo creo. Yo no más quiero darme las gracias a ustedes, a todos ustedes por estar aquí. El Miguel ha hecho todo. Un gran hombre, un gran espón, un gran hijo, un gran papá.